Sean bienvenido una vez más a tu canal Faranduleros Boy, mira tú sabes que estar soltero está de moda en República Dominicana A nivel de famoso, ya para nadie es un secreto, Mozart se separaron, Mozart pegarle los cachos más de dos años con Dalisa Esto fue el escándalo en las redes sociales, el primero entre los famosos, luego de ahí señores Bueno también la de Nabila Tapia y Don Miguelo, pero esto no fue tan escándalo ya que lo hicieron a medida anónima Y no se fue así como lo de Mozart y Dalisa, pero el otro escándalo así como más o menos Mozart y Dalisa entre famosos Fue este recientemente entre Sandra Berrocal y Crazy Dishan La señora aquí Sandra Berrocal confirma mediante un audio que sí señores se acaba de divorciar de su pareja Crazy Dishan También reveló que lleva un tiempecito alejados y que la gente se dio cuenta Porque simple y sencillamente él no la felicitó en las redes sociales en su cumpleaños Ahí la gente empezaron a indagar y ella tuvo que salir al frente y confirmar de que sí que llevan un tiempecito separado También Crazy Dishan había subido un videito cantando el tema estar soltero está de moda Yo creo que este tema de Lunai señores ha causado muchas roturas entre los famosos Lo cual le ha dado más fuerza a este tema porque a medida que se separan pues cogen ese tema como refugio para echar cosas en las redes sociales Así que Lunai te vas a buscar un trozo de peso más con todas estas separaciones que han sucedido entre famosos que cogen y se apechan con esta canción Ustedes han visto que Alessandra MVP se ha pechado en varias ocasiones con la misma canción Pues vamos a escuchar el audio de Sandra Berrocal donde confirma la triste separación con Crazy Dishan Sí, estamos en un proceso de separación, eso fue ambos que decidimos separarnos Se va a hacer una nota, me entiende Nosotros no vamos a formar un circo con esto por respecto a nuestra familia, a la relación que tuvimos Él y yo somos amigos, todo está bien, gracias a Dios Ya cuando las cosas no están bien lo mejor es eso, separarse Entonces nadie nace para estar todo el tiempo con otra persona Todo no es para siempre, todo tiene un principio y un final Y nada, sí, es un hecho Su tiempo, o sea, la gente tiene su mente libre de pensar lo que quiera Yo nunca, o sea, antes nosotros con la inmadurez que teníamos Siempre era un shock, que si no dejábamos, que subíamos cosas en las redes Nada de eso, al contrario, nosotros tenemos un tiempecito Nadie, nadie, o sea, ahora se supo porque él no me felicitó, me entiende Y ahí es que viene todo, que de igual manera se me hubiese Bueno, ustedes acaban de escuchar la triste noticia Confirmado, otra pareja que se separa en las redes sociales Está de moda este 2019, hay que esperar las otras parejas a futuro ¿Qué pasará? Vamos a cambiar de tema a Noel AA y Ozuna Que se burlaron señores con esta canción que entrenaron Judas Pero también entrenaron otra nueva canción Lo cual hicieron una sola Juntaron las dos canción y le pusieron de título cambio Esto lleno las expectativas de muchos fanáticos Muchos le gustaron, otros no Pero fue algo diferente Ya que Bad Bunny creó un estilo de hacer en la misma canción Dos ritmos diferentes Entonces en esta ocasión, Noel AA y Ozuna Hacen dos canciones en una Y le ponen cambio Una canción trap Donde habla de superación Judas Como que personas que se viran por dinero Que cuando estás en cero se van Cosas así Luego cambia a un tema más movible Hacen una combinación perfecta Con un video muy duro Las cosas se fueron de nivel señores Ellos hicieron un live Donde hablan de Cher Ustedes saben que Cher Tiene un remix de su éxito Otro trago Lo cual la gente está esperando con ansia Ellos tocan este tema Y le dicen a Cher que lo lance Si no ellos van a lanzar otra canción más Vamos a escuchar este live Entre Anuel AA y Ozuna Oíste Secha está escribiendo Y que wow Wow Que suelta el cabrón Rimi ese Wow Espera Sech cabrón Suelta el Rimi chico Sí mi hijo hermano O sea También Ese Rimi me entienden Porque De hecho está bien Iba de puta ¿Entiendes? Vamos para la calle Entiendes Rimi es para todo esto ¿Entiendes? Vamos para la calle Sech Espera Flow Chico Suelta el Rimi Suelta el Rimi Suelta lo que ha pasado ahora mismo Muchacho Sí Tienes que suelta el Rimi Flow Todo fantasma Y que no se puede acabar el verano Sin ese Rimi Ese Rimi ¿Me entiendes? Sí Si Si Tiny No se pone la pida Y Sech con el Rimi Se acabó otra Y se acabó otra Es más Nos vamos con él en el reloj Soy ese único Que va a presentar Y usted no Que va a sacar las canciones Baby Yo no te mando Juzgar tu perdón No No le ves a esa No le ves a esa Pero no quiero Mira mami Fue la primera vez Siento sincero Baby Sin ti mi vida No la quiero No Seguro Me ilusioné Cupido Fue 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 Me ilusioné Cupido Veniendo tu sueño Y yo se lo compré Que abusador Verdad Que no digan que el jet es rentado Porque si puede ser rentado No nos podemos trepar en el ala No macho El hecho de hacer rentado No lo sacan de ahí De eso De rentar los aviones Pero tranquilo No hay que Yo sabe Que no es rentado Pero sabe nada No hay que tener más cuerpo Y si se lo olviden ¿Entiendes? Los fanáticos de verdad De verdad De su vida No es Que ronquen papi Porque no los vamos a ¿Entiendes? No los vamos a Seccionar nunca No les vamos a dar Muchos días tampoco Así que Aprovechen los días Que puede que vuelva Otro happy En cualquier momento Sale Otro ¿Entiendes? En cualquier momento ¿Cuál sale Otro ¿Entiendes? En cualquier momento Se dan los días Así que vamos a Normal Ya le pusimos el nombre Al disco Ya está todo ready Y ellos saben Lo que viene Pero no Claro Un cambio de clima Como Como Tú sabes Como No sé Como que carajo Pero hay un cambio de clima Que ya tú sabes No te pongas a decir Estupideces Que después Tú sabes No te pongas a decir Estupideces ¿En qué tú andas? ¿El Toyota? Aquí eres Aquí eres En el Corolla ¡Ahhh! Pero ¿y en qué tú andas? Pero tú no lo habías chocado Y que lo chocaste Y que te compraste otra vez Después de un día Chico, cállate ¿Qué te lo tienes? Mira Estoy viendo que hoy Estás usando un Casio ¿Verdad? Déjame ver Pero un Casio Sí, chico Ya no tengo Ya no tengo No le metas Esa Ya no tengo dinero Para comprarme Lo que te llevan Mira ¿Pero dónde tú estás? ¿Qué hora dice tu reloj? Nacho No sé ni la hora Que me lo pongo para frontear No, porque en el estudio Dice que son las seis Para el mío Dice que son las dos ¿Qué? Bueno, hablando de Ozuna Señores Ustedes saben que yo Le realicé Una entrevista En conjunto Con el YouTube Clan Mi familia De YouTubers Donde le realizamos Una entrevista A Mia Cepeda Para el que no conoce A Mia Cepeda Es un transgénero Que reside en la República Dominicana Y es famoso Comunicador También dueño de estética Y él está hecho completo En una de las conversaciones Entre Mia Cepeda Con el YouTube Clan Pues se me ocurrió La idea de preguntarle Por Ozuna Que si le gustaría Tener alguna fantasía Con el negrito de ojos claros Luego de filtrarse Aquella fotografía En aquel entonces Que era parte íntima De Ozuna Pues se me ocurrió Hacerle esa pregunta A Mia Cepeda Y esto fue lo que Ya me contestó Que yo voy a vivir No, mi amor Yo no soy lesbiana Mi amor Esa es más mujer Que tú y que yo Y con cualquiera Yo no soy lesbiana La Ozuna, mi amor Que se haga con los dos Con machos, mi amor No te llamó la atención No, para nada No, mi amor Esa más... Oye, Ozuna es medicón A ver que no me van a estar Sí No veo, dime Oye, Ozuna es medicón A ver que no me van a estar Sí No veo, dime Oye, Ozuna es medicón A ver que no me van a estar Sí No veo, dime Yo estoy diciendo Mi punto de vista Es decir, lo que yo pienso Es que yo Ella es un experto En la materia Él es gay El mano Además Él estuvo firmando La segunda parte De la película Que leo Memón Y puede ver Muchos comentarios De que más mujer No podía ser Bueno, Mía Cepeda Revela De que Ozuna Es pato, señores Yo creo que ustedes Aquí en los comentarios Me digan Si ustedes están de acuerdo Con Mía Sí o no En que ella es pato Recuerden que Ozuna Está realizando La película Que león 2 En República Dominicana Y según ella Fuentes cercanas a ella Le dijeron que sí Que Ozuna Tiene síntomas de eso En las grabaciones A lo mejor Ozuna Como el que sea Ustedes saben Entonces yo creo Que ustedes me dejan Sus comentarios Si ustedes están de acuerdo Con Mía Cepeda Sobre el caso De Ozuna Y su sexualidad Bueno, hasta aquí Será nuestro video de hoy Recordándote Suscribirte a nuestro canal De YouTube Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones A ti primero Dale like Comparte mi contenido Sígueme en Instagram Farandularosboy Y será hasta la próxima Que yo voy a barrer No, mi amor Yo no soy lesbiana Mi amor Esa es más mujer Que yo y con cualquiera Yo no soy lesbiana La Ozuna, mi amor Que se ha cogido Que se ha cogido A todos tus machos Mi amor No te llamó la atención No, para nada No, mi amor Esa más Esa es Farandularosboy